¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Estamos de fiesta por partida doble, ya que además de alcanzar los 30.000 suscriptores, estrenaré marcadores Touch de Shinhan Art. Esto gracias a Rodin, la mejor tienda en línea de productos de arte en México. Comenzamos y lo primero que voy a realizar será dividir mi hoja en cuatro partes iguales. Ahora comenzaré a dibujar la cabeza de nuestro primer personaje. La parte superior tendrá forma esférica y el mentón será bastante puntiagudo. De este se desprenderá la oreja. Ahora afinaré los mencionados hasta obtener la forma que deseo. Una vez listo, trazaré una línea casi horizontal a través de las sienes para dibujar las cejas y los ojos. Las cejas de Saitama son muy sencillas, estas son casi una línea. Pero para no fallar en esto, ubicaré primero los ojos. Ya con el primero de los ojos listos, ubicaré la ceja que va sobre este. Dibujaré el segundo ojo siguiendo en paralelo la línea que había dibujado anteriormente. Y sobre de este, la ceja que por la perspectiva será más pequeña. Del entrecejo que se ha formado se desprenderá la nariz. Como puedes notar, esta queda sobre nuestro eje horizontal. Debajo de la nariz y siguiendo en paralelo la línea que trazamos en las sienes, dibujaré la boca. Esta será lo suficientemente grande como para ocupar la mitad del rostro. Como la boca está abierta, tendremos los dientes separados en hileras, una arriba y otra abajo. Y en la parte del medio, pero acercándose hacia la hilera inferior de dientes, tendremos la lengua. Debajo de la boca le dibujaremos una línea que representará el labio inferior. Ahora detallaré el interior de la oreja. Y estos dos puntos dentro de sus ojos son la pupila de Saitama. Ya con el rostro terminado, comenzaré a dibujar su cuello. El cual, por la posición en la que se encuentra nuestro personaje, será un poco curvado. Ya con esto puedo ubicar la capa, que estará muy cerca de su rostro, pero sigue sobre sus hombros. Del otro lado de su cuello, pero un poco más alejado, dibujaré el segundo broche de dicha capa. Ahora seguiré con el cuello blanco de su traje. Este forma una especie de T en el cual lleva un cierre. Ubicaré dicho cierre de esta forma, pero será momentáneo. Ahora comenzaré a dibujar el torso de nuestro personaje y comenzaré desde el broche de la capa del lado derecho de nuestra hoja. Recordemos que Saitama se ejercita bastante, pero no es un tipo muy fornido, así que se le marcarán solo los músculos pectorales. Además, su traje no es muy ajustado, por lo que tendrá varios quiebres y arrugas. Este será el límite de su camisa, donde comenzará el cinturón. Ahora comenzaré a dibujar el cinturón de Saitama, el cual es muy sencillo. Ya con el torso listo, puedo ubicar los brazos de nuestro personaje. Comenzando por el brazo izquierdo, el cual por la pose en la que se encuentra, únicamente nos permitirá ver el puño y parte del antebrazo. Ahora pasaré a ubicar el segundo brazo de nuestro personaje. Y como puedes notar, su puño está casi debajo de su barbilla. Después del puño, subiremos por su antebrazo hasta el nivel de los ojos. Allí es donde acabaremos con el guante y seguiremos con el codo. Dicho codo, no lo terminaremos, ya que del otro lado de nuestra hoja hay un personaje más haciendo contacto con él. Y detrás de todo el antebrazo que dibujamos, está el brazo, el cual se unirá con el torso de nuestro personaje. Ya con toda la parte superior del torso, pasaré a dibujar las caderas de Saitama. Estas seguirán la estela del torso y abrirán paso a las piernas. La línea que sale de la hebilla de su cinturón nos dirá hasta donde llega el tiro del pantalón. Unas cuantas líneas en forma de arruga demostrarán que su pantalón no es tan ajustado. Ya de paso terminaré con la hebilla de su cinturón. Antes de terminar con la capa de Saitama pasaré a dibujar a nuestro segundo personaje, así es, a Goku. Comenzando por la barbilla de este que es casi un triángulo invertido. Subiré por el lateral del rostro o la mejilla que va paralela a la oreja del lado contrario. Ya con esto se donde irán los ojos, así que comenzaré con las cejas. Al contrario de las de Saitama, estas no son muy finas y se ensanchan conforme se acercan a la patilla. Y pegados a estas dibujaré unos semi trapecios que formarán los ojos. Ya ubicados los ojos, los afinaré hasta que tengan la forma deseada. En el entrecejo ubicaré las líneas de expresión y de estas se desprenderá la nariz. Como puedes ver, esta queda un poco por debajo de nuestro eje horizontal. Muy pegada a la nariz comenzaré dibujando la parte superior de la boca. Bajaré con dos líneas que se unirán en una curva para la parte inferior. Dentro de la boca acomodaré las filas de dientes y la lengua. También agregaré las líneas de expresión para darle personalidad a Goku. Dibujaré la pupila de Goku enfocando su mirada a Saitama. Ya con el rostro terminado pasaré a dibujar los cinco copetes que lleva Goku en la frente. Una vez terminados dichos copetes, arriba de estos dibujaré tres mechones muy largos de cabello. Ahora los mechones que forman la parte trasera de su cabeza. Un mechón más en la parte frontal y damos paso al mechón más grande que lleva en la punta de la cabeza. Ya con la cabeza terminada pasaré a dibujar el cuerpo de Goku comenzando por el cuello en B de su traje. Dentro de la sección que se ha formado irán los pectorales de Goku. Una vez terminados los músculos pectorales comenzaré a darle forma a la parte superior de su dobi o traje de artes marciales. Esta línea delimitará donde va la cinta que lleva en la cintura. Los hombros de Goku serán bastante anchos ya que él es muy fornido. Al igual que los de Saitama los hombros de Goku quedarán al nivel de su rostro. Y para dibujar el primer brazo de Goku terminaré la manga de su traje. Una vez terminada comenzaré a dibujar el hombro. Este es bastante redondo. De este se desprende el brazo el cual alberga los tríceps y bíceps. Dibujaremos el resto de su brazo flexionado ya que está codo a codo con Saitama. Debo resaltar que por la perspectiva su antebrazo no será muy largo. Además su puño será algo más grande de lo normal. Del mismo modo que nuestro personaje anterior. Del brazo derecho de Goku únicamente alcanzaremos a ver el puño y una parte del antebrazo debido a la perspectiva. Todo esto debido a la pose en la que se encuentran a punto de lanzarse un buen golpe. Ya con la parte superior del cuerpo de Goku terminada ubicaré la cinta que lleva atada en la cintura. De dicha cinta se desprenderá el restante de la camisa de Goku. De dicho restante se desprenderán las piernas de Goku que por la posición una será más grande que la otra e irá más al frente. Y agregándole bastantes quiebres a su pantalón mostraremos que este es un tanto holgado. Casi se me olvida que en este atuendo Goku lleva sueltos los extremos de la cinta que lleva atada en la cintura. Y el nudo de esta va ubicado más hacia la izquierda de Goku. Ya con nuestros dos personajes listos puedo ubicar la capa de Saitama. Como ya había comentado la capa de Saitama se desprende de los broches que lleva en los hombros. Y esta se levantará por arriba de su cabeza hasta el nivel del cabello de Goku. También tendrá bastantes quiebres o arrugas en la parte más cercana al cuello o los hombros. Ahora le agregaré esas líneas al cabello de Goku que hacen que simule ser cabello. Agregaré unas cuantas arrugas más en el traje de Saitama para que se vea más holgado. Y no podemos olvidar el autógrafo del nuevo maestro de Goku. Estábamos a punto de acabar nuestro dibujo a lápiz pero el rostro de Goku y el cabello no me han convencido de todo. Así que le voy a cambiar el rostro por uno más acorde a la situación. Será muy parecido al de Saitama. Las cejas irán ubicadas en el mismo lugar pero estas se levantarán aún más. Por lo que sus ojos serán más grandes. Todo lo demás será muy similar pero adaptado a los nuevos ojos. El cabello será también algo diferente. Me gusta pensar que el cabello de Goku no es tan rígido como parece. Por eso en esta ocasión su cabello será muy parecido a la ocasión en la que se enfrentó con Freezer en Namekusei. El cual se mostraba bastante suelto y despeinado. Ya satisfecho con el cabello y el rostro. También agregaré líneas pequeñas que simularán ser raspones en la piel y en sus ropas. También corregiré el restante de la camisa de Goku. Antes de acabar modificaré el cierre del traje de Saitama. Y así es como terminamos nuestro dibujo a lápiz. Ahora lo remarcaré con estilógrafos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez seca la tinta borramos los trazos a lápiz con una goma. Me apoyaré con una regla para trazar líneas que me servirán de guía para dibujar el impacto de los codos. Una vez listo también lo entintaré. Está casi listo y ya quiero probar esos marcadores Touch de la marca Shinhan Art. Y el color base para la piel de Saitama será un marcador Salmon Pink o en español Rosa Salmon. Para las sombras o las zonas oscuras en la piel estoy utilizando un marcador Sand o Arena. Para la lengua de Saitama estoy utilizando un marcador Coral Pink o Rosa Coral. También acabo de probar por primera vez la punta pincel de los marcadores Touch y es excelente. Para el interior de la boca de Saitama estoy utilizando un marcador Rose Beige. Y profundizaré con la ayuda del marcador negro. Con el mismo marcador Rose Beige profundizaré en ciertas zonas en la piel. Para las zonas oscuras en los dientes de Saitama estoy utilizando un marcador Blue Grey o Gris Azulado. Ahora para todo el color base en el traje de superhéroe de Saitama estoy utilizando un marcador Pastel Yellow o Amarillo Pastel. Nuevamente estoy probando la punta pincel de los marcadores Touch y déjenme decirles que es muy versátil. Ya que puedo pasar de fino a grueso en un instante. Ahora para las zonas más oscuras en el traje de Saitama estoy utilizando un marcador Melon Yellow o Amarillo Melon. Pintaré las zonas más oscuras de su cinturón con la ayuda del marcador negro. Y para la zona restante utilizaré un marcador Warm Grey o Gris Cálido. Casi se me pasa pintar esta zona de su piel. Para el cuello de su traje estoy utilizando el mismo marcador gris azulado que usé en las zonas más oscuras de sus dientes. Le agregaré detalles con la ayuda del marcador Gris Cálido. Para la hebilla de su traje estoy utilizando el marcador Melon Yellow o Amarillo Melon. Y profundizaré en esta con la ayuda de un marcador Marigold o Maravilla. Ahora profundizaré en las sombras del pecho. Esto lo haré con el mismo marcador Amarillo Melon. Para los guantes en las zonas más iluminadas estoy utilizando un marcador Durazno. Y para la zona restante utilizaré un marcador French Vermilion o Vermilion Francés. Para el sombreado o zonas oscuras en los guantes estoy utilizando un marcador Vivid Red o Rojo Vivido. Repetiré el mismo proceso y marcadores en el guante restante. Profundizaré más en los guantes con la ayuda del marcador negro. Pasamos a la capa de Saitama y para ello estoy utilizando el marcador Gris Cálido. Profundizaré más en el traje de su cuello con la ayuda del marcador Gris Azulado. Para los broches o botones en su capa estoy utilizando el marcador negro. Pasamos a nuestro segundo personaje y de la misma forma que en el primero el color base para la piel es el Salmon Pink o Rosa Salmon. Y para las zonas oscuras en la piel estoy utilizando el marcador Sand o Arena. Para la boca estoy utilizando el mismo marcador Rosa Coral que usé en Saitama. Profundizaré más en ciertas zonas de la piel con la ayuda del marcador Rose Beige. Para las muñequeras de Goku estoy utilizando un marcador Cerulean Blue o Azul Ceruleo. Y para las zonas más oscuras de esta utilizaré un marcador Prusian Blue o Azul de Prusia. Repetiré lo mismo en la muñequera restante. Así también en la cinta que lleva en la cintura. Volveré a pasar el marcador Azul Ceruleo para darle un nivel de profundidad intermedio. Para el color base en el traje de Goku estoy utilizando el marcador Marigold o Maravilla. En verdad la punta fina de los marcadores Touch es muy útil en estas zonas pequeñas e intrincadas. Pero lo que me sorprende es que la punta cincel a pesar de ser mucho más gruesa también es muy precisa. Para el sombreado en el traje de Goku estoy utilizando el marcador Rose Beige. Para las zonas más claras en el cabello de Goku estoy utilizando un marcador Frost Blue o Azul Escarcha. Para la zona restante utilizaré el marcador Pastel Blue o Azul Pastel. Para cejas y ojos utilizaré el mismo marcador Azul Pastel. Y volveré a pasarlo en el cabello para obtener un tono más oscuro. Ahora con ayuda del marcador Azul Ceruleo profundizaré más en ciertas zonas. También profundizaré en los ojos. Volveré a pasar el marcador Rose Beige para profundizar en el traje de Goku. Para el impacto de sus brazos utilizaré el marcador Gris Azulado. Antes de terminar le pondré lo más importante, mi marca personal. Ahora, al nivel del impacto de sus brazos buscaré dos puntos de fuga a los extremos de la hoja. Y con una regla trazaré las líneas que vendrán desde ese punto. Las líneas de Saitama vendrán desde el punto detrás de Goku. Y las líneas para Goku vendrán desde el punto detrás de Saitama. Esto le dará al dibujo un efecto manga o cómic. Y hablando de cómics, Rodin y marcadores Touch, tienen vigente un concurso en el que debes crear tu propio cómic. La convocatoria estará disponible hasta el 24 de abril de este año. Para los artistas creativos y amantes de los cómics les dejaré el enlace en la descripción de este video para que se pasen por su página y conozcan las bases de la convocatoria. Regresando a nuestro dibujo, una vez terminé estas líneas en Saitama repetiré el mismo proceso en Goku. Una vez terminados ambos personajes seguí el mismo proceso. Pero a diferencia del primero, las líneas quedaron ahora detrás y no sobre ellos. Y ya al final como sentí que el fondo estaba algo vacío, le agregué un color rojo pálido. Antes de terminar quiero agradecer a Rodin y a marcadores Touch el haber hecho posible este video y celebrar con nosotros los 30.000 suscriptores. Yo soy Miquel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. ¡Suscríbete al canal!